hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy traemos información sobre la webcam niebro 1080p bienvenidos resolución de alta definición hd 1080p a 30 fps la reproducción del color es alta y la pantalla es suave chip de procesamiento de imágenes especial adopta la tecnología hdr para proporcionar alta definición estable mantiene el equilibrio de color y corrige automáticamente se adoptó el enfoque manual la nitidez se puede ajustar con las lentes giratorias izquierda y derecha se adopta una lente gran angular científica 4 110 más una lente sin distorsión de onda completa para evitar que la pantalla se deforme de forma no natural incluso en el rango de gran angular micrófono de reducción de ruido de doble canal de alta definición incorporado las llamadas tienen una buena calidad de sonido y pueden absorber el sonido a distancia el estándar usb grande 2.0 admite plug and play el cuerpo principal puede girar 360 grados hacia la izquierda y hacia la derecha distancia de absorción de sonido larga distancia focal larga por lo que la imagen alcanza de medio metro a 5 metros y la distancia de absorción de sonido la lente de cristal full hd y la calidad superior ofrecen vídeos nítidos en alta definición constante además la cámara facial está diseñada con un efecto embellecedor que conserva perfectamente los detalles faciales y hace que su piel esté impecable en un instante y lo que es más la corrección automática de poca luz te hace ver claramente incluso con poca luz el micrófono dual con reducción de ruido incorporado y el audio estéreo superior permiten una grabación de sonido clara y natural es la mejor opción de vídeo combinada con un micrófono incorporado para proporcionar la mejor experiencia de videoconferencia incluso en un entorno ruidoso esta cámara web se puede colocar de forma estable en el escritorio y se puede sujetar a la pantalla no daña la pantalla puede ajustar el ángulo según las necesidades alta calidad con exquisita apariencia puede mantenerse como quieras no es necesario comprar el micrófono solo nuestro producto tiene un micrófono incorporado que admite la voz hasta 5 metros la tecnología de alto rango dinámico hdr puede proporcionar una alta definición constante mantener el color en equilibrio sin necesidad de preocuparse por la inestabilidad y la borrosidad la corrección automática de poca luz y la tecnología de mejora facial proporcionan una imagen clara en colores vibrantes incluso en entornos con poca luz o con poca luz de fondo puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción si el vídeo te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales también nos ayudas dando like y compartir muchas gracias por vernos